¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y en el vídeo de hoy, voy a ir al grano. ¡Voy a ir al grano! Sí, hoy te voy a hablar de algunos consejos, desde el punto de vista de un examinador DELE, para el día antes del examen DELE. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Los consejos que te voy a dar en este vídeo, están basados en mi experiencia como examinador de los exámenes DELE, y preparador de los exámenes DELE, y también con todo el trabajo que he realizado a lo largo de los años, con los diferentes manuales, para preparar el examen DELE, y con mis propios estudiantes de los exámenes DELE. Bien, voy a estructurar este vídeo en 4 partes. Consejos para la comprensión de lectura, consejos para la comprensión auditiva, consejos para la expresión escrita, y consejos para la expresión oral. Estos consejos no son para un nivel en concreto, sino que se pueden extrapolar a diferentes niveles. Vamos a empezar con la comprensión de lectura. Bien, en primer lugar, quiero que tengas en cuenta una cosa muy importante, y esto es por lo que a mí me encantan los exámenes DELE, y es que los exámenes DELE, son unos exámenes perfectamente estructurados y organizados. ¿Y por qué te digo esto? Aquí viene el primer consejo. Normalmente, en las pruebas de comprensión de lectura, sobre todo en la tarea 1, por ejemplo, del DLB2, o del C1, y del B1 también, donde en la primera prueba, tienes un texto, y debajo tienes unas 6 preguntas, tipo test, que tienes que contestar. Bien, como te he dicho, estos exámenes están muy bien organizados. Y algunas veces, si te fijas, el texto que te dan, está dividido en diferentes párrafos. Normalmente, unos 5 o 6 párrafos pequeños. Y después, tienes 6 preguntas. Por mi experiencia, te puedo decir, que la mayoría de estas preguntas, siguen un orden, siguen un orden. ¿Qué te quiero decir? La pregunta número 1, seguramente, vas a encontrar la respuesta en el primer párrafo del texto. La pregunta número 2, seguramente, vas a encontrar la respuesta, justo después, en el segundo párrafo de este texto. Esto no quiere decir que vas a tener el examen, vas a tener 6 párrafos, 6 preguntas. No, a lo mejor tienes 5 párrafos. Pero si te fijas, uno de estos 5 párrafos, siempre va a ser un poco más grande que los demás. Y esto se hace mucho. Con lo que te quiero decir, este consejo es que, sigas ese orden, saques ventaja de ese orden, y si por ejemplo, si ves que has encontrado la respuesta a la pregunta 1, y después, has encontrado la respuesta a la pregunta 4, seguramente, en medio del texto, entre esas partes del texto, van a estar la respuesta a la pregunta 2, y a la pregunta 3. No te vas a encontrar la respuesta a la pregunta 6, en el párrafo número 1. Esto en general, no suele pasar. Pero bueno, ten en cuenta este orden, para poder ahorrar tiempo. El segundo consejo que te doy en la comprensión de lectura, es que tengas mucho cuidado con lo que yo llamo, distractores. Muchas veces, nos dan una frase, tanto en la comprensión de lectura, como en la comprensión auditiva, nos dan una frase, nos dicen algo, que parece muy evidente, y tenemos la respuesta justo delante. Pero después, a veces, utilizan un conector, y dicen, sin embargo, o por otro lado, y te dicen otra cosa diferente. Así que, ten cuidado, y sospecha, cuando, sobre todo, en los niveles superiores, la respuesta es súper fácil, y súper evidente. Escucha muy bien, por si te dicen algo, y después lo cambian. Porque ese pequeño matiz, puede ser la respuesta correcta. Y el tercer consejo que te doy, es que controles el tiempo. Si por ejemplo, para la tarea 1, tienes 50 minutos, un ejemplo, ¿vale? Y tienes, vamos a decir, 5 tareas, pues más o menos, tú evalúa 10 minutos por tarea. Pero, si por ejemplo, sabes que la tarea número 1, es muy fácil, y la haces muy rápido, y sin embargo, la tarea 3, para ti, es muy difícil, deja menos tiempo para la tarea 1, y ese tiempo que ahorras en la tarea 1, dedícalo en la tarea 3. Reparte el tiempo, dependiendo de la dificultad de la tarea para ti. Bien, y vamos a pasar a algunos consejos de la comprensión auditiva. Como te he dicho antes, te he hablado de los distractores. Bien, pues en la comprensión auditiva, también existen estos distractores. A veces vas a escuchar una frase, que tú dices, ¡Oh! ¡Qué evidente! o ¡Qué fácil es! Pero después vas a escuchar otra cosa, y te va a confundir un poco. Normalmente, cuando veas las respuestas, siempre vas a tener una respuesta, de las 3 que te dan, siempre vas a tener una respuesta que va a ser muy fácil de descartar. Y por otro lado, vas a tener las otras 2 respuestas, que ahí vas a tener dudas. Y esto se suele hacer mucho. Se suele hacer mucho. Entonces, lo que tienes que hacer es escuchar siempre ese pequeño matiz, que te ayuda a diferenciar de las 2 últimas opciones que te quedan por cada tarea. Bien, y vamos a pasar a la expresión escrita. En todos estos exámenes, también hay una parte de expresión escrita, con 2 y a veces 3 tareas. Bien, aquí hay algo muy interesante, y que muchos estudiantes me preguntan muchísimo. ¿Cuántas palabras tengo que escribir? Muy sencillo. En el examen de ley, normalmente te dan las instrucciones. Así que mi primer consejo, aunque pueda sonar muy absurdo, es por favor, lee las instrucciones. No puedes imaginar la de veces, que he visto a gente haciendo cosas, que ni siquiera se lo están pidiendo en las instrucciones. Por favor, lee las instrucciones. Siguiente consejo que te voy a dar, es que muchas veces, los estudiantes dicen ¿Cuántas palabras tengo que escribir? Normalmente, en estos exámenes, te dan unas instrucciones muy claras. ¡Muy claras! Así que otra vez, lee las instrucciones. Sobre todo, el número de palabras, normalmente, te lo van a dar marcado en negrita. Así que por favor, si te piden 150, 180 palabras, no preguntes si puedes escribir 500 palabras. Sentido común. Tampoco vas a suspender si escribes 181 palabras. Sentido común. Tampoco vas a suspender si escribes 148 palabras. Sentido común, por favor. Si escribes 190 palabras, pues tampoco va a pasar nada. Pero si escribes 300, pues seguramente estás dando demasiada información, o información irrelevante, que no te están pidiendo en las instrucciones. Tercer y último consejo, y creo que es el que más te va a ayudar en la prueba de expresión escrita. Normalmente, tienes un tiempo para hacer esta prueba. Vamos a decir 90 minutos, y a lo mejor tienes 2 tareas. Divide el tiempo como tú mejor te sientas con cada tarea. Hay estudiantes que la tarea 1 es más fácil. Bueno, pues dedican menos tiempo a la tarea 1, y más tiempo a la tarea 2. Ahora, dentro de cada tarea, normalmente, te suelen pedir unas instrucciones. Te dan unas instrucciones. Por ejemplo, introduce el tema. Compara los datos de la gráfica, en el caso de que sea una gráfica. Expresa tu opinión, y por último, formula una conclusión. Estos pueden ser 4 apartados que te pueden pedir en la expresión escrita. Ahora, imagina que te piden 180 palabras, y te han dado estas instrucciones. Imagina, por ejemplo, pues desde mi punto de vista, para introducir el tema, por ejemplo, pues no uses más de 30 o 40 palabras. Porque si tienes estas 4 instrucciones, y para introducir el tema, utilizas 100 palabras, pues después, para las otras 3 instrucciones, pues sólo te quedan 80 palabras. Así que, por favor, estructura tu expresión escrita. Bueno, y muy importante, no olvides los conectores. Si te piden una introducción al tema, pues puedes empezar con un conector de introducción. Bueno, pues para empezar, vamos a hablar un poco sobre, o en primer lugar, el tema tal, 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 lo que sea, da igual el tema. Por ejemplo, después te piden comparar las gráficas. Cuando te piden comparar, puedes utilizar conectores para comparar. Por ejemplo, por un lado, o por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, sin embargo, pero, como tú quieras. Y después, cuando te piden una opinión, por ejemplo, desde mi punto de vista, o desde mi opinión, como tú quieras. Y para la conclusión, lo mismo. Para concluir, para finalizar, voy a aportar mi conclusión, como tú quieras. Esto ya depende de ti. Pero estos conectores, te van a ayudar a dar mucha coherencia a tu texto. Y por último, la expresión oral. La parte que más cuesta a muchos estudiantes. Hay que tener en cuenta una cosa. El examinador o la examinadora, no quiere suspenderte. No gana nada por suspenderte. Simplemente es una persona que se va a dedicar a evaluar tu español, y si cumple con los objetivos del nivel al que te presentas. Por lo tanto, cuando tú hagas la expresión oral, mi primera recomendación, y vuelvo al consejo que te he dado antes, es... ¡Lee, por favor, las instrucciones! ¡Por favor, lee las instrucciones! ¿Por qué repito tanto esto? Pues porque he visto a gente llegar el día de la expresión oral, y a lo mejor, en la sala de preparación, donde tienes tiempo para preparar las actividades, no han preparado nada, no saben cómo se hace la actividad, etcétera, etcétera. Esto puede parecer absurdo, pero creedme que no, porque lo he visto. He visto gente que se sienta, y no había preparado una descripción, no habían preparado nada, en los 15 minutos de la sala de preparación. En segundo lugar, después de leer las instrucciones, cuando tengas que hacer esta actividad, por ejemplo, si llega un punto en el que no sabes decir nada más, o te quedas callado o callada, el examinador, a veces, pues te va a hacer algunas preguntas, para ayudarte un poco. Si el examinador te hace alguna pregunta, no contestes con monosílabos. Sí, no, sí, no. Ten en cuenta que esto no es un interrogatorio de la policía. Esto es una conversación. Por lo tanto, aquí viene mi tercer consejo. A veces, también está bien interactuar con el examinador, sobre todo en las últimas tareas. Por ejemplo, en el DLBC1, hay una parte que es una negociación. O en el DLB2, por ejemplo, también en la tarea 2, de describir una imagen, después te hacen unas preguntas. A veces, está bien interactuar con el examinador, y preguntarle su opinión. Bueno, ¿cuál es su opinión? O ¿qué opina usted al respecto? No está nada mal. De hecho, yo, como examinador, lo valoro muy bien. ¿Por qué? Porque ese estudiante está dando una fluidez muy buena a esa conversación. Recuerda, es una conversación y no un interrogatorio policial. Por lo tanto, tienes que conversar. Y bueno, por último, mi último consejo es que el día antes del examen, o momentos antes del examen, te relajes un poco. Te relajes un poco, porque si tu cabeza está enfocada al 100% del examen, puedes colapsar. Bueno, pues estos son algunos de los consejos que yo les suelo dar a mis estudiantes, algunos días antes del examen. Estos consejos están basados en mi experiencia como examinador, y como preparador de los exámenes DELE. Así que, espero que estos consejos te sirvan para hacer el examen, y muchísima suerte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!